Desde el Centro de Convenciones Internacional de Prensa, aquí gran expectativa en la Cumbre APEC y me encuentro con la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, a quien yo le agradezco esta deferencia con Andina. ¿Cuáles son las expectativas? Hoy día se inicia la reunión ministerial, los ministros, los cancilleres y los ministros de Comercio Exterior. Sí, acabo de inaugurar la sesión con los ministros de Comercio Exterior y los cancilleres y creo que lo importante es el mensaje que hemos mandado desde Perú. Al menos nuestra intención es realmente seguir nuestro lema, que es un crecimiento de calidad y desarrollo humano. Queremos hacer sentir que este APEC, este Foro de Cooperación Económica, tenga sentido para la gente. Que la gente sepa que lo que queremos es que las pymes tengan acceso a estos mercados, sea a través de mecanismos de comercio directo, a través del Internet, de otras fórmulas, o a través de ser proveedores de otras cadenas de valor. Y yo creo que es bien importante señalar eso y tener pymes que estén al día con alta productividad y además sean pymes verdes que tengan la posibilidad de mantener el medio ambiente bien cuidado. Lo mismo con nuestros agricultores, que sientan que nuestra agricultura o la pesquería nuestra de consumo humano directo, se beneficia directamente de una buena apertura comercial, sin barreras fitosanitarias, sanitarias y fitosanitarias, que sean barreras, sino realmente que cumplan con los correctos protocolos. Y que nuestros trabajadores sientan que ellos tienen una oportunidad de beneficiarse directamente porque han tenido una educación lista para el comercio del siglo XXI. Ministra, ¿cree que este es un APEC entonces aterrizado, que se va a sentir, que va a beneficiar a la pequeña y mediana empresa, que es el gran motor de la economía peruana? Eso es lo que queremos hacer y ese es el propósito del diálogo. Esos han sido los temas que elegimos y estamos seguros que se va a lograr. Sí queremos la inversión de la gran empresa, no hay duda, pero esa inversión de la gran empresa queremos que promueva también el desarrollo de la pyme. Con toda seguridad el Perú está en vitrina, está siendo visto por la comunidad internacional. Así es, y aquí tenemos como 8 mil personas visitándonos, más de 2.200 periodistas están acá, están mirando qué es lo que hacemos. Me acabas de ver con una entrevista con las cadenas chinas, y hemos estado con las cadenas americanas, y las cadenas de México, y en fin. Hay un interés muy importante de Perú. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la señora Mercedes Arauz. Gracias. 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 Gracias.